Luego que el expresidente Alejandro Yamatey solicitara a la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano que le juramentara como diputado a este ente regional, pero en otras fechas, finalmente el Parlacen accedió a su petición y procedió a juramentarlo, tanto a él como al ex vicepresidente Guillermo Castillo, como parte de la bancada Guatemala para el periodo 2024-2028, como parte de los derechos que gozan los exmandatarios de la región para integrar ese parlamento. La sesión se dio alrededor de las 3 de la tarde, al igual que con el resto de diputados electos que asumieron sus cargos el pasado lunes de forma virtual, por lo que Yamatey ha recuperado su inmunidad, pudiéndola conservar por otros cuatro años más.